Farrell Williams es un artista musical que gracias a Adidas ha tenido la oportunidad en varias ocasiones de lanzar al mercado varios diseños de sus zapatillas favoritas, de las que hablaré a continuación. Farrell y Adidas iniciaron sus colaboraciones allá por 2015 cuando lanzaron más de 50 modelos de la Adidas Superstar en una colaboración llamada Adidas Superstar Supercolor, que recibe el nombre porque los 50 modelos eran monócromos de diferentes colores y tonalidades. Cada zapatilla valía 100 euros lo que las hacía una oportunidad perfecta para expandir la gama de colores de nuestro armario. Y en 2016 continuaron las colaboraciones con una de las mejores hazañas que Farrell Williams ha aportado al mundo de las zapatillas y es creando la Adidas NMD HU, una zapatilla que implementó dos principales cosas, un nuevo sistema de cordones con agujeros por encima de la media suela en los laterales y el sistema Boost del que hablé la semana pasada que hacía a esta silueta una de las más cómodas del mercado. Su precio inicial fue de 250 euros, un poco alto, y los primeros modelos que salieron de esta silueta actualmente tienen un precio de 1000 euros en el mercado de reventa. Debido al gran éxito que tuvieron las NMD HU, una gran marca como Chanel contactó con Adidas para lanzar al mercado un par en colaboración con el músico. Esto se hizo en 2017 y solamente se lanzaron 500 pares al mercado que se podían conseguir mediante un sorteo online. Tenían un precio inicial de 1160 euros, aunque actualmente es una de las zapatillas más valiosas en el mercado de reventa, llegando a gastar 7000 euros dependiendo de la talla. Y finalmente, tras muchos pares diseñados, Adidas y Farrell lanzaron la última NMD HU hasta la fecha, el pasado 2 de octubre. Como es habitual en los diseños de Farrell, tiene unos colores muy llamativos, concretamente naranja en la parte superior y azul en la media suela, y todo ello combina a la perfección con los detalles de color blanco como las letras en la parte central de la zapatilla o el sistema de cordones. El par tuvo un precio inicial de 225 euros y arrasó en la mayoría de tiendas.